Precisamente como ahorita lo miraba usted en la entrada de este espacio noticioso, la mañana de este viernes en la plaza de los tres poderes de gobierno en el centro cívico, más de un centenar de maestros asociados a CAMAC se manifestaron por señalar que no les han entregado los ahorros de toda su vida, un tema que lleva varios meses en boga y precisamente mi compañero David Mena tiene el reporte completo de esta información. Adelante David, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, vamos con los detalles. Así es compañeros, saludos en el estudio y saludos a todo el público que nos acompaña en casa, como pueden observar nos encontramos en la plaza de los tres poderes de gobierno, ya que en esta mañana se realizó una manifestación por parte de maestros, maestros asociados a CAMAC, ellos señalaron que sus ahorros de prácticamente toda su vida no se les ha devuelto, pero tenemos la información completa que preparamos yo y mi compañero Daniel Melero, esta es la información, corre la nota. La mañana de este viernes con pancartas en las que se podía leer, devuelve nuestro dinero. Por lo menos un centenar de maestros pertenecientes a CAMAC se manifestaron en la plaza de los tres poderes de gobierno, motivo, la presunta falta de voluntad de las autoridades para resolver su denuncia, sobre que no se les ha entregado el dinero que toda su vida obtuvieron con arduo trabajo y que depositaron en la caja de ahorro de CAMAC magisterial. Son mil millones de pesos de los que nos organizamos para demandar, hay muchísimas más demandas, pero están, la ley no impera, no tiene recursos, los jueces nomás haciendo su trabajo para no espeinarse. Denunciaron a dos personas en especial, a la actual presidenta de CAMAC, Consuelo Dalila Carrillo, que según el reglamento debía hace 15 años salir del cargo, y a una actual diputada federal, que en su momento fue tesorera de la asociación civil. Pero algo más grave les digo, aquí están involucrados, gente que es diputados federales, y lo digo clarito su nombre, quien fue tesorera de CAMAC durante 20 años, es la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa. Ella estuvo 20 años de tesorera, la abordamos en muchas ocasiones, y yo no sé nada, yo no sé nada. Por último, los maestros señalaron que tienen conocimiento de que presuntamente la presidenta Consuelo Dalila Carrillo, compró una casa en el fraccionamiento San Pedro Residencial, esto con dinero del fondo de ahorro de CAMAC. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mela. Con la problemática por la cual están pasando estos maestros de la asociación CAMAC, estaremos al pendiente sobre qué continuará acerca de este tema, sobre si existirá una acción por parte de los jueces o una acción por parte del poder ejecutivo. Por lo pronto es el reporte desde aquí, desde la plaza de los tres poderes de gobierno. Regreso con ustedes al estudio.